Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este lanzamiento oficial de lo que será la transmisión libre y gratuita para toda la República Argentina del Mundial de Brasil 2014. Y claro que se merece un aplauso, porque todos los vamos a ver en cualquier rincón de nuestra bellísima Argentina. Estamos saliendo en vivo ahora para todo el país, pero los estudios de la TV Pública están poblados. Seguramente habrá un paneo para mostrar a todos los presentes, muchos invitados especiales y muchos protagonistas de lo que va a ser esta gran cobertura. Estamos todos los argentinos muy ansiosos. ¿Qué voy a decir? Todos lo sabemos. El fútbol es nuestro deporte más popular. Es ese que llevamos en la sangre, es ese que nos hace llorar, que nos hace reír, que nos despierta pasiones y sobre todo la selección argentina. Digo, selección argentina y lo va el señor Alejandro Sabela. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¡Aplausos! Todas estas energías positivas que todos tiran hacia esa camiseta celeste y blanca. ¿Dio la lista de 30? No, todavía. ¿La damos al final de esta transmisión? ¿La vamos a dar acá? Sí, dice que cree que sí el señor Alejandro Sabela. ¿Son 30? Díganme si son 30 o menos. 30, son 30. Bueno, quédense todos atentos porque los 30 preseleccionados para Brasil 2014 de la Argentina las damos acá en vivo y el técnico de la selección argentina, Alejandro Sabela, está presente y lo va a corroborar con nosotros. Decía, había un gran objetivo y como comunicaba al comienzo, era hacer llegar este Mundial a todo el país de manera libre y gratuita. Pero había otra gran responsabilidad de parte de todos nosotros. ¿Cuál era esa responsabilidad? Que el Mundial, ustedes, del otro lado de la pantalla, lo observen como se merecen y como se merecen que sea con la mejor calidad. Por eso se trabajó mucho para que reciban las mejores imágenes en la más alta definición, para seleccionar a un grupo de periodistas idóneos para una cobertura tan importante a nivel mundial, para que todos los que están detrás de cámara trabajen minuto a minuto, para que ustedes no se pierdan de absolutamente nada. Para esto, ¿qué hubo que hacer? Unir equipos para armar uno muy grande. Por eso se fusionaron Fútbol para Todos, La TV Pública y Deport TV. Entre estos tres equipos armaron uno muy grande que les van a ofrecer lo mejor en Brasil 2014. ¿Cómo? Así. Fútbol para Todos, La TV Pública y Deport TV llevan el evento más importante del mundo en forma libre a todo el país. Los relatores que más saben de fútbol y de mundiales. Los 64 partidos. Los de Argentina y los de todas las elecciones. En vivo con los mejores comentaristas. Exclusivo. Una cobertura periodística sin precedentes. Programas especiales a toda hora. Programas internacionales desde Telesur, con Víctor Hugo Morales y Diego Armando Maradona. Ete es donde estés. Vas a estar con la selección y los que mejor saben transmitirlo. Brasil 2014. Transmisión oficial FIFA. Libre. Exclusivo. Muy bien. Y es eso lo que se viene. Veíamos recién en imágenes a una persona que todos los que estamos acá, todos hemos idolatrado. ¿Cómo he gritado esas atajadas en Italia 90 con las banderitas pintadas en los cachetes celestes y blancas? El señor Sergio Goycochea. Sergio Goycochea. Ahí estamos. Gracias. ¿Cómo estás? Todo bien. Qué bueno que viniste. Bueno. Muy buenas tardes a todos. Gracias por los aplausos. Viste que estoy con la voz media tomada. Sí, tengo que prepararme para gritar más goles y más atajadas. No se preocupe porque no creo que tampoco reparen tanto en su voz con esa belleza. Pero una es locutora, vio, hace lo que puede. Muy bien. Ahí está. Bueno, me alegro. Gracias por la presentación. Me alegro de tenerlo acá. Y cómo no. Yo estoy feliz de estar acá porque, como bien decía, tuve la oportunidad de jugar un mundial, de tener la posibilidad de cumplir ese sueño. Y, bueno, a partir de la Copa del Mundo de 2010 de Sudáfrica, experimentarlo como desde el campo de juego, tener todas esas sensaciones. Y es algo tan lindo y algo que llega tanto que nuestro país tan futbolero, como bien decías en la presentación, y que ahora va a poder disfrutar todo el país en cada rincón, en cualquier lugar que se te ocurra en vivo, todas las elecciones, y realmente es muy lindo. Uno cuando ve, Goico, los partidos desde su casa, sabe que necesita escuchar a esa persona o a esas personas que realmente le van a llegar lo que se está viviendo. Por eso era tan importante para todo este equipo que sea muy selecto el grupo que se iba a elegir para arreglantar, comentar y el campo de juego. ¿Tanto como la lista de Alejandro? Sí, hubo una lista. Hubo una preselección y luego una selección. Me parece que es un poco más fácil que era esa bola. Gracias, cara. Bueno, Ale, hoy te tengo que hablar. Porque cada evento que me toca conducir, últimamente lo veo en esta primera fila. Le graba la primera fila. Sí. Bueno, el señor Julio Grondona también está, Jorge Capitanich, Alejandro Bursaco, Tristán Bauer. Le vamos a dar un fuerte aplauso para todos estos invitados de lujo. Tristán, que tiene un pasado como arquero también. No sé dónde habrá jugado, pero todos hablan muy bien que era muy buen arquero. Ah, muy bien. Pues ya lo vamos a probar. Y don Julio hace 31 años, cuando me convocaron por primera vez a un juvenil, que llegué a esa puerta de Viamonte y ahí me recibió don Julio. Acá está, Julio, al lado mío, mirá. Y vos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, relatores, comentaristas, campo de juego, todo esto es muy importante porque queremos que nos hagan sentir lo que pasa en la cancha. ¿Sabés quiénes son? Tengo una vaga idea. Develamos la incógnita. ¿Le parece con imágenes primero? A ver, ellos nos deben llegar Brasil 2014. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Es el equipo que le va a poner las voces a todas las imágenes que lleguen a cada rincón de la Argentina, que cada argentino va a disfrutar. Cualquier plataforma que se te ocurra, porque vas a estar en un taxi en un colectivo, vas a tener tu teléfono, vas a poder ver el Mundial. O sea, si te perdés el Mundial es porque no estás en Argentina. Ya vamos a adelantar absolutamente todo eso. ¿Vieron las caras? Ellos son de primera y los vamos a recibir a todos ellos. Señor Rodolfo de Paoli. Fuerte el aplauso para él. Para Alejandro Apo también. Jorge Barril. Para Gustavo Kuzner. Marcelo Lewandowski. Para Mario Cordo. Diego Brancatelli. Tití Fernández. Diego Latorre. Y Sebastián Viñolo. Fuerte el aplauso. Para todos ellos. Porque ellos van a ser nuestras voces, nuestras caras, los que nos van a hacer sentir emociones, nos van a poner dramatismo, nos van a dar alegrías, nos harán llorar. ¿Cómo Apo me mira mi amigo del fútbol perdido? Muy bien. ¿Está celoso? Porque está celoso. Dice que está celoso. Es así, me lo hace con todos. ¿Qué va a ser? Es así. Bueno, no puedo. Muy bien. Bueno, me gustaría conocer las expectativas porque nosotros cometimos tanta presión. Digo, queremos escuchar. ¿Quién va a comenzar a hablar? Que es muy difícil. Mire, Lewandowski. Cotterráneo Rosarino. Así es. ¿Cómo le va, señorita? ¿Bien? Muy bien. Bueno, la felicidad de estar con todos ustedes y por supuesto de participar del evento más importante del fútbol mundial. Desde el 2009, el fútbol para todos, creo que corona con esto ofrecerle a la gente lo que es el fútbol, un hecho cultural en la Argentina y poder llevárselo a todos los argentinos, a todos los rincones de Argentina en forma libre. Es una satisfacción formar parte de un plantel tan rico en lo profesional, pero fundamentalmente en lo humano. Bueno, para mí es un placer, un gusto estar acá, sumarme a este equipo. Te dirán los jugadores, bueno, está Goico, ¿no? Que es el mejor ejemplo. Te puedo decir la torre que su sueño era haber jugado un mundial. Un mundial es distinto a todo. Para el que lo juega y para el que lo relata y para el que lo comenta, para el que lo vive desde su casa. Bueno, esa es la idea, tratar de que el que va a estar mirando el partido se sienta a Messi, sienta que lo está jugando. Creo que la idea es esa, llevarle el mundial a su casa en cualquier lugar donde esté en la República Argentina. ¿Coincide la torre o no? ¿Coincide? Sí, coincido. Ya me hubiera gustado jugar un mundial, participé en los últimos dos, el último para la televisión pública. Es un evento magnífico, estás involucrado, quieras o no. Y para mí y para todo el grupo debe ser un honor formar parte de un gran equipo. Paso el micrófono, señor Titífer. Ah, por adelante, por adelante. ¿Es el que más mundial es de destino? Es un honor, la verdad que es un honor poder estar en otro más. Las mejores anécdotas que tengo en 40 años de periodista son de los campeonatos del mundo. Arrancándolo, vi por ahí a Conejo Tarantini, al Pato Filiol, a Goico. Es Carlos Bilardo, que no lo había visto en Argentina, cómo le va a Carlos. Con Carlos tenemos grandes historias. Con Julio Grondona también tenemos muchas historias en mundiales, desde el 78 para acá. En el 86 hemos vivido, creo que la página más importante de la historia del fútbol argentino. Y como les decía, mis mejores momentos los viví en los mundiales. Con Maradona, con Messi, tengo la suerte de ser, de haber pertenecido a esas generaciones de extraordinarios futbolistas. Y sigue estando Messi y seguimos teniendo una selección extraordinaria. Ojalá podamos hacer un buen trabajo y ojalá que como en el 86, la Argentina vuelva con la copa. Y todos nosotros demos la vuelta olímpica porque, lo decía hace un ratito, durante 3 años y 11 meses somos periodistas. Durante un mes, cada 4 años, somos argentinos y queremos que a la Argentina les vaya bien. Qué lindas palabras de Titi. Te quiero ver tirándote cuerpo a tierra, festejando. La verdad, es difícil. Bueno, extender un poco lo que decía el pollo, Marcelo, también. El mundial de fútbol, por supuesto, que es uno de los eventos deportivos que más esperamos. Pero encierro un montón de matices que no son solamente deportivos, que excede mucho en cuanto a pasión, cultura, lo que muestra cada país. Bueno, creo que tenemos también ahí una responsabilidad muy grande de poder trasladarle eso a todos los argentinos. Y no es un detalle menor que sea libre y gratuito, que lo podamos disfrutar todos en cualquier rincón del país. Así que, bueno, esa responsabilidad llevamos y creo que tenemos un equipo para estar a la altura de las condiciones. Muy bien. A diferencia de Titi, yo creo que soy el más joven de todos. Así que espero aportar frescura y un poco de rebeldía a todo esto. Más no, Bracatelli, más rebeldía no. Estas cosas de que somos 10 periodistas en este lugar, 5 abajo, 5 arriba. El 10 más grande de todos los tiempos nos dio una Copa del Mundo y tal vez el 10, que es el mejor jugador del mundo ahora, nos dé una nueva alegría en Brasil, como es Nio Messi. Estamos todos ansiosos por eso, así que orgulloso de compartir este espacio con grandes periodistas, con algunos amigos, con compañeros, con colegas. Y también la enorme felicidad de saber que vamos a llegar a cada rincón del país. Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y por cada una de las provincias y en cada casa, el fútbol es para todos. Bueno, en primer término, es como la lista de Alejandro Sabela, estábamos todos esperando la lista, a ver qué pasaba, y vernos, y acá no hubo una preselección, acá aparecieron... No es la definitiva. ¿No es la definitiva? No. A mí me dijeron otra cosa. No, no, quédense tranquilos. Goico es así. De agradecimiento enorme para las autoridades del fútbol, para todos, primero. También para ESPN, ustedes saben que futbolísticamente es el equipo en el que juega también. Y por supuesto, el hecho de poder estar en todo el país y libre, no solamente es bueno para la gente, sino también para nosotros. Un poco por lo que decía Gustavo recién, el hecho de poder comunicar y al hacerlo saber que llegamos a tanta gente. Esto también es motivante para nosotros, y además para los relatores, y seguramente el Pollo, Gustavo y Rodo, que son los relatores que estamos aquí ahora, me van a entender. Bueno, relatar un mundial es un poco como jugarlo, en nuestra profesión, obviamente, sin fatal respeto a los jugadores argentinos, que son los que van a salir de la cancha de verdad. Pero bueno, jugar un mundial en nuestra profesión es absolutamente importante y nosotros nos sentimos de esa manera. Muy bien. Muy bien. Como buenos hombres de televisión, ustedes sabrán que tenemos que ponerle un ritmo... Hay que ir redondeando. Interesante. Yo voy a ser cortito, así tienen tiempo también Alejandro y Rodo de poder hablar. Lo único que quiero decir, que obviamente coincido con mucho de lo que dijeron mis compañeros, colegas, algunos de ellos muy amigos, que es la frutilla del postre para los que hemos conformado Fútbol para Todos desde el inicio, coronar la quinta temporada completa del fútbol local, acompañado por las eliminatorias, los partidos amistosos del seleccionado argentino, terminarlo en un mundial me parece que es sin igual y obviamente que uno lo vive con muchísima expectativa teniendo en cuenta que va a ser gratuito, libre y para los cuatro puntos cardinales de nuestro país. Así que el agradecimiento para todos. Muy bien. Gracias, Mario. Voy a ser muy cortito porque voy a saludar a toda la gente que ha provocado, ha hecho y son muchos y los queremos representar a todos. Nosotros vamos a ser las personas que nos van a ver. Por supuesto que hace mucho tiempo que trabajo en esto, voy a cumplir 40 años de profesión y quiero saludar a todas las personas que hicieron posible que se pueda distribuir la palabra, que se pueda abrir el juego para que todos puedan disfrutar de una Copa del Mundo en cualquier rincón de la Argentina, cualquiera sea su condición y su situación. Así que a todos los militantes, los luchadores, a toda esa gente que luchó tanto para la apertura, disfrutar este mundial es una manera de representarlos y de devolverles en afecto, dedicación y preferencia. Muy bien. No, no mucho más. El tiempo es breve y han hablado todos, no quiero molestar mucho con muchas palabras, solamente agradecerles a todos ustedes por estar acá, por esta expectativa, lógicamente en un rato van a dar la lista de los 30 y después serán 23. Y sinceramente no tengo más sensaciones de agradecimiento porque me pongo a pensar allá por el 2008, fines del 2008, principios del 2009, donde de un día para otro prácticamente el fútbol mágicamente es para todos. Bueno, el fútbol es para todos, el agradecimiento a Néstor Kirchner desde el cielo, sinceramente, porque la verdad, la utopía de Néstor es realmente conmovedora y hoy tenemos esta posibilidad, coronándolo con la Copa del Mundo, con la Copa del Mundo en exclusiva, desde el 1990 que nos sucede esto y sinceramente la utopía, bueno, echa realidad. Muchas gracias y lo mejor para Argentina en esta Copa del Mundo. Muy bien. Han hablado todos. Compañeros, lo mejor, felicitaciones por estar en esta selección de la TV pública y otras plataformas más de un fútbol para todos y un Deport TV que sean unidos para armar este gran equipo. Ustedes van a ser las voces que van a tener que transmitir todas, absolutamente todas, las sensaciones que se vivan en la cancha. Así es. Pasando por los jugadores, por el banco y por cada uno de aquellos que estén sentados en las butacas de los estadios. Tamaña responsabilidad tienen ellos. Así es. Estaba mirando, tenemos campeones del mundo, el Pato Filiol, mi ídolo. ¿Tu ídolo? Muy bien. Impresionante. El Conejo Tarantini. Está. Holguín también estaba por ahí, no lo estoy viendo. ¿Por dónde andas? El Mario Holgué. El Conejo Tarantini. Muy bien. Roberto Perfumo. Gran entrenador mío también. Grande Roberto. Bueno, propongo a todos... Tenemos al vocero presidencial también. El señor Cochimaro, ¿dónde está? Ahí estamos, ahí está. Muy bien. ¿Cómo le va? ¿Bien? Lo que se viene... Está tranquilo, cruciadito de piernas, ¿eh? Muy bien. Está disfrutado. Al lado de... El fútbol es para disfrutar. El fútbol es para disfrutar y lo vamos a disfrutar. En todo el país. En vivo. Todas las elecciones. Estás en un taxi por la TV pública. Mirá, vas en un colectivo, agarrás el celular y en esa plataforma lo ves. Tenés una tablet, lo podés ver. O sea, no te podés perder el Mundial. A ver, ¿cómo? ¿Así? Mira. ¿Te soñaste con poder ver el Mundial sin restricciones? Desde cualquier lugar de Argentina. Ahora, ese sueño es una realidad. Por primera vez, el gran evento del fútbol llegará a todo el país, en cualquier dispositivo y de manera libre. Una transmisión histórica para Brasil 2014. Con tecnología de última generación, manejada por un equipo de especialistas, cuya misión es hacer que en cada rincón del país se viva el Mundial con la mejor calidad. Desde las cataratas hasta la Antártida. Desde las playas hasta la cordillera. En todas las grandes ciudades. En los pueblos más distantes. Todos unidos por una pasión mundialista libre. Por primera vez, vas a encontrar el Mundial en cualquier punto del territorio argentino. Para disfrutarlo con quien vos quieras, viéndolo como quieras. Esto también es historia. Esto también es folclore. Esto también es pasión. 2014. El año de un Mundial libre sin límites en cualquier dispositivo. En una transmisión única de un sueño hecho posible. Ahí está, fuerte el aplauso. Como dijimos, en cualquier punto del país, en vivo, estés donde estés, por la TV pública no te vas a perder ningún partido de la Copa de México. Perfecto. Libre. Tenemos todo entonces. Tenemos la televisación libre y gratuita. Tenemos el equipo. Tenemos... Usé el micrófono que se me cayó. Tranquilo. Pero no importa. Un momentito, muchacho. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¡Vamos, Guillermo! ¿Cómo le va? Hay una cosa que es inconcebible. Familia, argentinos, fútbol y no comida. No puede ser. No, tiene razón. No puede ser. Puede ser. Lo habíamos pensado. Empanaditas del norte argentino, el corderito patagónico, los pescados del litoral, un asado pampeano o, ¿por qué no? Una regia picada como estamos preparando acá. Vamos, qué rico. Con su permiso, muchachos. Ah, pero prepare, prepare. Juanito, Simena, necesitamos contundencia, ¿eh? Tenemos la toda. Me parece muy bien, porque acá, mirá, hay fútbol, hay actividades recreativas, hay unión, hay familia, ahí tiene que haber comida. Hay pasión. Tiene que estar, ¿eh, Juanito? Está lindo. Tiene que estar aprobada por las autoridades. ¡Ah! Con su permiso, ¿eh? Usted sabe que todos somos cocineros argentinos. Señores, buenas tardes. ¿Cómo les va? Señor Capitanich, por favor, si es de su agrado. Doctor Sabela, si es de su agrado, por favor. Hoy quiero conocer la lista. Don Julio Humberto, por favor. Tranquilito, que todo pasa, todo pasa. Señor, yo sé que usted es un fanático del programa, ¿eh? Con mucho gusto. Don Bauer, si lo hace, por favor, no hace, jurita, ¿eh? Después hay para todo el mundo, ¿eh? Que estén tranquilos. Claro. Sí, sí. Por favor, lo que usted quiera. Está todo incluido. Por favor, señor, señor, sirvase. Muy bien. Muy bien. Bueno, Cala sigue repartiendo. Cala, no te vayas, ¿eh? Que nosotros tenemos más cosas para contarte, ¿eh? Si el fútbol es para todos, la picada tiene que ser para todos. Está bien. Sí, por supuesto, no. Goico, atención a todo el país, porque lo que se viene sobre el final de esta transmisión, falta muy poquito, es la lista de 30 que va a dar el señor Alejandro Sabela. Tengo alguna chance, Alejandro, decime la verdad ahora, no me hagas ilusiones. Justo de los arqueros, ya pobre vida. Tenía una esperanza, obligaba una esperanza. Igual, te digo, está mejor que cuando jugaba, mirá lo que es el muchacho. Un bomboncito. Bueno, todo gran equipo, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Un líder, un capitán. Un gran capitán. Yo quiero a Messi. Tú quieres a Messi. Él quiere a Messi. Todos queremos a... ¡Messi! El primer programa de televisión dedicado exclusivamente al mejor jugador del mundo. Hola, soy Lionel Messi y bienvenido a Mundo Leo. Cuando él tiene la puesta a los pies, se electrifica el estadio, casi como el fútbol en su estado de máxima pureza. Qué mejor profesor de que tenerlo como compadero. Un jugador que hace cosas increíbles dentro y fuera de la cancha. Si mueve mucho y se va a capo de tantas iniciativas para el social. Le dije, lo llevaba a mi piel. Messi es Messi, odiado. Marcar a los hombres es imposible. Es rápido aquí. Lionel Messi, el mejor jugador del planeta en su propio mundo. ¡Aguante Messi! ¡Aguante Messi! ¡Aguante Messi! ¡Aguante Messi! Chau, hasta pronto. Nos vemos en Mundo Leo. Ahí estaba. Fuerte el aplauso. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Pero a ver, no va a ser un solo Mundo Leo durante la Copa del Mundo. No, sabemos que este programa está saliendo hace rato ya al aire con muchísimas repercusiones. Se viene Mundo Leo Mundial. Me va a tocar ser la conductora. Va a tener por primera vez una conducción. Tiene todavía un excelente off de Diego Ripoll. Y lo vamos a extender con todo el aval de Messi, con todo el aval de su familia, que está cuidando cada una de las cosas que se hacen en torno alrededor de esta gran figura a nivel mundial. Así que el programa lo van a poder ver por la TV pública, también por Depo TV. Una hora va a ser la duración del programa. Y al ser de una hora, lo que vamos a hacer es media hora de Mundo Leo. Vamos a estar con móviles en Barcelona, en la ciudad de Rosario, con mucha gente conocida de Messi. Si se puede, de la concentración argentina. Y la otra media hora va a ser bien celeste y blanca también. Va a ser todo lo que suceda en torno a la selección argentina. Así que vamos a decir que Mundo Leo va a ser el programa más celeste y blanco que va a tener esta gran transmisión. Y aparte es un programa que está producido íntegramente por la TV pública. ¿Cierto? Pero hay un gran equipo, te voy a decir. Hay un gran equipo. Hay un gran equipo. Es un programa en el cual Depo TV trabaja con otras productoras hace mucho tiempo. Que le encantó al mismo Leo. Tanto le gustó a Leo que nos grabó la apertura. Bueno, duplas que quedan para la historia. Aunque no estén justamente una al lado de la otra. No, te dice en el campo de juego. No. O sea que tienes una dupla que pueda estar en el mismo estadio pero no dentro del campo de juego. No. ¿Esa dupla nos hizo llorar en algún momento? México 86 y hay un reencuentro. ¿Le dice algo? ¿En esta Copa del Mundo? Sí. A ver. ¿Lo vemos? Ahí lo tiene Marabona. Lo marcan dos. Pillo la pelota Marabona. Argentina, Inglaterra, México 1986. Arranca por la brecha el genio del Fundo Mundial. El gol del siglo y una narración legendaria. Y es el tercero de atacar para Borja que siempre Marabona. Marabona y Víctor Hugo ya una vez hicieron historia. Genio, genio, genio. Genio, 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 genio. La historia se repite. De Surga. Víctor Hugo y Marabona juntos en una producción internacional, no solamente para la República Argentina, se verá en otros países también. Así es, el relato o el mejor relato de una Copa del Mundo y el mejor gol de una Copa del Mundo. Vos soñabas con estar en la selección argentina, ¿no? Sí, me soñaba hasta que llegó ese momento que el doctor Carlos Gilardo me convocó. Fue media complicada la convocatoria igual porque yo estaba compitiendo con Falcioni y me llamó por teléfono y me arrancó hablando bien de Falcioni. Yo me puse blanco. Siempre al revés. No sé, me hizo un prólogo de Falcioni y me dijo, vas vos, vas vos. No sé, hubiera arrancado al revés, Carlos. No sabe cómo me hacía el corazón. Se lo quería decir, no pudo y esperó después de tantos años para decírselo ahora en vivo para toda la Argentina. Bueno, hay alguien en el cual nosotros estamos depositando sueños y él también tiene un sueño y nos los quiere contar. A ver. No importa si estás en Rosario, en Ushuaia o en la que actúes. No importa si estás en Rosario, en Ushuaia o en la que actúes. Vamos a estar juntos por un mismo sueño. Un sueño mundial. Todo el mundial en todo el país. Vas a poder verlo en TV Pública y en Deportes de Pública. Messi, nuestra selección y 40 millones de argentinos tenemos un sueño. Viví todo el mundial. Los 64 partidos en vivo y en HD. Una producción de Fútbol para Todos para la Televisión Pública y Deportes de Pública. Ahí está. Un sueño que gracias a esta cobertura de la televisión pública van a poder tener cada uno de los habitantes de este suelo en cualquier rincón que esté en nuestro bendito país. 30 días faltan nada más. Nada más. Se pasa volando. Es un mes. Bueno, vamos a hacer un llamado ahora a que alguien más nos dé unas palabras, integre este escenario muy importante para que todos los argentinos tengamos hoy por hoy la posibilidad de vivir el mundial de manera libre y gratuita. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, a quien le damos la bienvenida. Un fuerte aplauso para él. Gracias, Jorge. Gracias. Saludos de nuestra Presidenta de la República, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que tomó una decisión estratégica inspirada en una decisión, precisamente garantizar que el fútbol, pasión de multitudes, pueda llegar a cada uno de los hogares argentinos. De allí surge el fútbol para todos y por supuesto, a la memoria también del doctor Néstor Kirchner, se inspira una perspectiva de llegar a los distintos rincones de nuestra extensa geografía nacional. Por eso es bueno pensar que este mundial en Brasil será precisamente transmitida en distintos rincones a través de nuestra tierra. Hay 13.000 escuelas rurales con un sistema de conexión que permitirán efectivamente ver las imágenes del mundial. Tendremos la posibilidad de transmitir en forma directa a través de la distribución gratuita de decodificadores para bares, restaurantes y lugares semipúblicos. Tendremos la posibilidad de ver 64 partidos, tendremos la posibilidad de un gran equipo de periodistas, relatores, camarógrafos, integrantes de este gran cuerpo técnico que significa una transmisión de fútbol internacional. Por eso yo quiero agradecer a todo el equipo de Jefatura de Ministros, de la Secretaría de Medios de Comunicación de la República Argentina, porque verdaderamente trabajan con mucho esfuerzo para garantizar el cumplimiento de estas metas. Y lo que es importante también es que nosotros no solamente tenemos la posibilidad de participar en la transmisión en directo de los encuentros, sino también todo lo que significa y rodea la etapa previa del mundial. Hablábamos recién con Alejandro Sabela que se brindará la lista de los 30 jugadores que participarán como lista previa al mundial y el 2 de junio se presenta la lista definitiva. Y que tenemos un cronograma que seguramente con el transcurrir de este tiempo no se hablará de otra cosa que de fútbol en la Argentina. Y eso es parte de nuestra pasión y de nuestro interés. Por eso, seguramente, a partir del 18 al 25 cuando los jugadores tienen esos días que son cruciales para cargar nuevamente las energías para disputar el mundial, después el cuerpo técnico con sus jugadores planificarán efectivamente lo que va a ser la participación, luego con la lista definitiva del 2 de junio, el 4 y el 7, dos partidos, el 7 de despedida, y ahora irán a Brasil con los sueños, los sueños de todos los argentinos. La verdad es que tenemos un cuerpo técnico excepcional desde el punto de vista de su calidad humana y de su formación técnica. Tenemos jugadores con extraordinarios dotes y calificativos. tenemos todas las condiciones también para que gran parte del pueblo argentino los acompañe desde aquí, para que todos ustedes puedan sentir que esa pasión argentina que representan esté acompañado por un pueblo que se movilizará, que bregará por el triunfo y por el éxito de todos y cada uno de ustedes. Nosotros queremos desearles éxitos a quienes van a tener la posibilidad de llevar las imágenes a nuestros hogares. Tenemos que desearles muchos éxitos al cuerpo técnico y a los jugadores, a los dirigentes, a todos los que de una u otra manera han cooperado para garantizar que nuestro equipo hoy nos represente en el mundial. Quiero agradecer también la cooperación de torneos y competencias y de todos los equipos que han estado trabajando para garantizar nuestra señal. Y queremos que esta posibilidad de transmitir el mundial en vivo y en directo con todo lo que eso representa, permita al pueblo argentino tener la alegría. La alegría de disfrutar de un fútbol de muy buen nivel competitivo, la alegría de saber que nuestros jugadores y nuestro cuerpo técnico enarbolará las banderas de nuestro país. La del fair play, del juego limpio, de la caballerosidad, del honor deportivo, pero sobre todo demostrar que las habilidades y la sapiencia y la calidad futbolística junto a la calidad humana pueden llevar a representar el símbolo de lo que es la República Argentina. Nuestro país, nuestro gran país que a través del fútbol nos une a todos los argentinos. De manera que quiero felicitarlos a todos, desearles muchos éxitos porque seguramente el esfuerzo, el trabajo, la dedicación y la voluntad marcarán un hito y ojalá Dios quiera que, como siempre, la competencia va a ser dura, difícil, exigente, pero sabemos y anidamos en el fondo de nuestro corazón el deseo máximo de que la República Argentina vuelva a enarbolar en los más altos niveles del fútbol mundial lo que somos capaces los argentinos de representar. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Fuerte el aplauso para el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Muchas gracias. Ahí estaba. Qué ansiedad, Goyce. Qué ansiedad. Pero bueno, paso a paso. Faltan 30 días todavía. Hablando de 30, la lista de 30. ¿Me vio? Luego quedarán 23. No lo quiere pensar Sabela un cachito más, a ver si por ahí me mete. No, ya está. Lo único que falta es que él le meta más presión con el arquero. Como si nadie le hubiese preguntado nada. Las listas no se discuten, discúlpame que... Las listas no se discuten. Porque hay un montón de jugadores que pueden estar. Las listas hay que respetar lo que dice el entrenador. Perfecto. Bueno, entonces está el vocero de la AFA, el señor Ernesto Cherquis. Vidaló, para todo el país, para toda la República Argentina, la primer lista de manera exclusiva rumbo a Brasil 2014 de la selección argentina. Fuerte el aplauso para Alejandro Sabela y para Ernesto Cherquis Vidaló. Muy bien. ¿Cómo estás, Alejandro? A ver. Hostia. Le voy a dar un micrófono de mano a uno de los dos. Ahora, espera, espera. Bueno. Este es el listado provisional de 30 jugadores para la Copa Mundial de la FIFA, Brasil 2014. Los señores jugadores convocados son... Romero Sergio, Andújar Mariano, Orión Agustín, Zabaleta Pablo, Fernández Federico, Campañaro Hugo, Garay Ezequiel, Otamendi Nicolás, Demichelis Martín, Rojo Marcos, Basanta José María, López Lisandro, Mercado Gabriel, Gago Fernando, Banega Eber, Mascherano Javier, Viglia Lucas, Pérez Enzo, Rinaudo Fabián, Rodríguez Maximiliano, Sosa José Di María Ángel, Fernández Augusto, Álvarez Ricardo, Messi Lionel, Higuaín Gonzalo, Agüero Sergio, Lavesi Ezequiel, Palacio Rodrigo, Di Santo Franco. Estos son los 30 jugadores con una aclaración importante especialmente para los miembros de la prensa y es que la nómina de futbolistas que deberán presentarse a las sesiones de entrenamientos en el complejo de Ezeiza, se dará a conocer el día martes 20 del corriente mes. ¿Leí bien la lista? No, 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 pregunto porque acá estamos a tiempo. No, no está a tiempo, ya ha nombrado, Chorky, le pido por favor no cambien nada porque se nos muere alguno en la casa. Ya está la lista. Sí, simplemente unas palabras. Agradecer enormemente a estos 30 muchachos que están dentro de la lista, que hicieron un gran esfuerzo para llevar a la selección argentina a una nueva Copa del Mundo. Agradecer enormemente también a aquellos que no están. Me ha tocado tomar una decisión difícil, uno tiene que escoger y bueno, también a aquellos, les estoy enormemente agradecido y además les pido disculpas porque no están en la lista. Aquí estamos todos juntos en esto que es el fútbol, en esto que es la pasión, en esto que hemos visto nosotros en las imágenes de norte a sur, de este a oeste, ese celeste y blanco que baña todo el territorio de nuestra patria, de nuestro país, en esta enorme pasión que es el fútbol argentino. Trabajaremos con, como lo hemos hecho hasta ahora, con el apoyo de los directivos, con el aliento de todo el público, en esta misión tan difícil que es la búsqueda del tercer campeonato del mundo para Argentina. Lo haremos con dedicación, con sacrificio, con humildad, con sentido de trabajo de grupo y fundamentalmente con sentido de pertenencia, de pertenencia a un país, de pertenencia a una camiseta y si no, de pertenencia a un grupo. Solamente les pido que estén tranquilos de que vamos a dar lo mejor, el 100% o el 120, después el fútbol es fútbol y que nos ayuden, que nos ayuden en el sentido de que nos den fuerza para que tengamos valor y que estemos iluminados a la hora de tomar decisiones. Muchísimas gracias, estamos todos en el mismo barco, con diferentes responsabilidades, en diferentes posiciones, pero somos todos los mismos, somos todos el pueblo futbolero de la República Argentina. Y vuelvo a repetir, ayuda para todos para que tomemos las decisiones correctas. Muchas gracias. Fuerza Argentina y al señor Alejandro Sabela, fuerte el aplauso para el entrenador de la selección de todos, esa selección albiceleste que tantas alegrías nos ha dado, que tantos sentimientos nos despiertan. Ahí estamos viendo la lista, imágenes detrás. Esa es la lista de 30, de ahí en más quedarán los 23 definitivos que van a viajar a Brasil. Bueno, tenemos completo. Así, erizada la piel de todo lo que se vive. No se me apura, no es que no lo mate la ansiedad, que falta mucho todavía. Faltan 30 días todavía. Ahí un escalón más. Habrá, como bien decía Jorge Capitanich, que lo recalcaba, dos amistosos antes en la Argentina, que lo van todos a poder observar por la TV pública esos partidos amistosos. Haciendo una previa. Claro, la previa, será importante el aliento de todos en el Estadio Monumental y en el Estadio Ciudad de la Plata para que toda la selección se vaya con esas energías cargadas rumbo a Brasil. Alejandro, una vez más, muchas gracias por las palabras. Me encantaron las palabras del entrenador, que es un barco que estamos todos, de verdad, es el pueblo futbolero argentino. Hay que disfrutar, hay que apoyar a este grupo de jugadores que en definitiva nos va a representar y ojalá que sea de la mejor manera y que nos vaya y que podamos poder levantar nuevamente esa copa tan ansiada por todos. Goico, yo a vos te veo en Brasil. Yo voy a estar en Brasil. ¿Vamos a estar juntos? Parece que vamos a estar juntos. Va a haber también una previa. Vas a hacer una previa antes acá. Lo voy a hacer a partir del 19 de mayo. Vivo en Argentina también acá. Hay tantas cosas por hacer, bueno, tantas cosas para disfrutar, como por ejemplo en la TV pública, la pelea de Maravilla. El 7. El 7 de junio. ¿Cuánto, cuánto? Del deporte argentino en primera plana, cuán importante es el deporte. Qué lindo es que todos tomen esa costumbre de deporte igual vida sana. Trabajo en equipo, buenas costumbres, buenos amigos, los que se pueden generar a través del deporte algo tan maravilloso y que nos mantiene tan bien. También nos mantiene bien la comida típica argentina. Así es. Así que, Cala, compartimos la picada mientras nos despedimos. Todo listo, preparado. Perfecto, disfrutarlo. Para todo el mundo. Argentina, gracias. Nos despedimos, nos despedimos. Buen mundial para todos. Adiós.